hola hola alguien me dijo para que les dijera cómo es que se hace el conejito vamos a hacer vamos a quitar una hojita ahora vamos a hacer con esta para acá para hacer la carita vamos a doblarlo aquí que quede parejito aquí vamos a ver vamos a subirlo aquí y volvemos otra vez a subirlo aquí le doblas para adentro y voy a empezar a doblarlo aquí te queda así parejito de aquí abajo y ahora no vas a regresar para que como un o le hace las orejitas o también le puedes hacer como un como un abanico también queda bonito como un abanico vamos a probarlo hacer con el abanico y luego le voy a decir cómo se puede hacer también las orejitas por hacerlo como como más les guste con el abanico lo vas haciendo 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 aquí empatas las dos orillas y les queda el abanico para que te quede mejor lo puedes hacer así para atrás no está con el abanico pero si quieren hacer las orejitas también la misma también un pedacito de papel lo agarra de punta a punta aquí entonces lo van haciendo también como un abanico pero ya de este abanico es un poquito más fácil le va a quedar así como una moñita agarra y doblan las orejitas así doblan las orejitas entonces si no lo quieres con el abanico me puedes poner las orejitas aunque este este conejo más hay un poquito orejón parece que no hacía caso le crecieron las orejas entonces aquí tenemos un plumón vamos a ver cómo sale en los ojitos vamos a hacerle unos ojitos este conejo tenía los ojitos redondos vamos a hacer un conejo sonriente aquí está esto es un conejito feliz porque tiene su sonrisa